Luchas y pruebas que lleguen sus vidas. 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 Estarán a tu lado Hermanas mías Cualquier lucha sin problemas Que llegue a tu vida Tu debatió Ese será tu lado Esferizare 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 Ese será tu lado Escualquier Esferizare 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 El huércate Tu amado Esperar a tu lado Cante que hay gloria, Dios Cante que hay gloria